¿Cómo está la calle, Willy? La calle está picante, Nelson. ¡No la voy a mentir! Ya no peleamos con los quineristas, con los macristas, con la iglesia. No queda nadie a salvo, Nelson. ¡Muy, muy interesante! Sí, 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 qué impresionante. Además, las cosas que dijo del ministro Sergio Massa. Mamita, bueno, pero eso... ¿Eh? Qué momento. Mamita, mamita. El hombre de China. Sí, muy bien, muy bien. Mamita, lo que fue ese hombre. Ahora, escúchame, tanto viaje para mil millones de dólares. Creo que es un voltito. Sí, sí, de negocios que ya están presentes, gente que ya está acá, obviamente. O sea, todo. Sí, 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 sí. Bueno, se amplió ahí, se amplió una obra para los muchachos de las represas. Claro. Con saneamiento, y ahí entra Aiza, en la localidad de La Ferrer, y el Jabuel, así que bueno, ahí se entiende el interés de la señora Galmarini, justamente también en el viaje. Claro, mamita, mamita. Y Peche, con Dilma Rousseff en el nuevo BIN, esa foto maravillosa, ¿viste lo bien que está Dilma? Sí, divino. Es el único comentario que se podría hacer al respecto. Mamita, mami. Sí, sí, sí. Y Marco Lavaña, ¿qué hace en esa foto? Ajá. Bueno. Es que es difícil todo. Es muy difícil. Es una reducida comitiva. Pero, ¿qué hace el jefe del INDEC ahí? ¿Me puede decir? Sí, sí. Bueno, pasa que tiene el cargo de secretario de programación económica, me parece. ¿Qué es lo que dice? Como raro de explicar. Pero como titular del INDEC. Hay cosas que programar. Pero, ¿por qué no se queda acá? Mamá que decís, mirá. Bueno, viste que no se sabe, Nelson, si es mejor que se queden o que se vayan. No, no. Si se va. No, no. Mejor que se vayan para afuera, sí. No hacen tanto daño. Que no toquen nada. Que no toquen nada. O viste ese dicho de ¿cuándo crece el país? Cuando los políticos duermen. De madrugada. Claro, claro, claro. ¿Y crece el país? Y sí. Pero conformamos con eso, Quique. La verdad que es triste. La calle está. La calle a esta hora, viste, Quique, hasta ahora se tranquiliza un poco la calle, ¿no? Se pone brava a las 10, 11 de la mañana. Está agotada a esta hora. Tramame, tramame, tramame. No, la foto... Porque ver en el GPS, a ver si no está cortado. De golpe te aparece una horda de zombies que te cortan una calle. Pero a esta hora ya piquete. Ya se van los muchachos, Quique. Ya se ven. ¿Y su hijo no fue con la gente de la cámpora? Se pone fresco. ¿Vos sabés qué? Se mojó todo. No. Ah, el otro día. El otro resfriado tuvo una semana en cama. Ah, bueno, sin laburar. ¿Cómo se nota eso de la cámpora? Laburando. Coda, coda. Con el feriado todo aprovechó. Claro, claro. ¿Cómo tomó esto que Cristina no dijera que va a ser candidata? No, él dice que va a ser candidata. Sí, diciendo eso. Sí, sí, sí. Dice que va a ser candidata. Otro acto. Otro acto, el 20. Aquí hay que pagarlo, Willy. Bueno, se quería parecer a... Ella hubiera estado con Belgrano, dijo, ¿no? No, no. Yo de ella. No, 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 no. Con Belgrano, con Belgrano. Con Manuel Belgrano. ¿Cuánto va a salir? No, la frase es, me encanta los días de lluvia, mientras los otros se empapaban. Una frase fenomenal. Dentro de un mes va a salir más caro ese escenario que ahora. Espera, espera. Yo le quiero preguntar, podemos aprovechar que está acá... Yo quiero preguntarle al ministro Sergio Massa sobre las revelaciones, las cosas que ha... Que contó Carlos. Sí, sí, lo que hemos escuchado también recién respecto de su relación allí con el Papa, ¿no? Mira, cuando bajé del avión, Willy, nos recibieron que hice algo que pareció una reverencia. En realidad lo que hice fue mostrar nuestra posición frente al mundo. Claro. Porque pensemos que ya son las seis de la mañana en Shanghái en este momento. La posición sería bajando la cabeza frente a los chinos y con el culo mirando al no. Ay, Dios mío. Y cuando saludé a los empresarios chinos, les dije, los saludo afectuosamente y en ustedes saludo a los 1.300 millones de hermanos chinos. Mirá, qué bien. Total, son todos iguales. No, yo le quiero... ¿Eh? Espere que yo le quiero leer el parrafito de... Ahora me voy a Estados Unidos, ¿eh? Sí. Próximo. Espere, espere. Tengo que equilibrar. No, no. Pero vuelven. Pero vuelven, vuelven. Vuelven en el medio, vuelven. Sí, vuelven. Espere que acá tengo el parrafito que escribió Carlos Pagni hoy, que fue maravilloso. Sí, sí, muy bueno. Además de las cuestiones económicas, Maza ofreció una muestra gratis en el altar de Cristina para convertirse en candidato. O por lo menos quiere que se entienda que esa es su muestra gratis. Sí. Es la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de pedir el sobreseguimiento de Cristina al afirmar que no hay pruebas en la causa de la ruta del dinero acá. Más allá de todas las que él mismo Marijuán decía tener cuando andaba recorriendo las estancias de Baez en el show de excavadoras. Sí. Marijuán le hace un enorme homenaje a Cristina Kirchner pidiendo su sobreseguimiento al día anterior del acto de Plaza de Mayo. Esto pareciera ser interpretado como la manzana que le lleva a la maestra el joven Maza. Qué bueno, qué bueno. Íntimo amigo de Marijuán desde que se empeñaba como fiscal previsional con sede en la ANSES. Una de las indicaciones que estaría dando Maza de su pretensión de ser candidato es que podría resolverle problemas judiciales a Cristina Kirchner. Hay quienes en el kirchnerismo dicen, memoriosos lo agrego yo, le agrego a Carlos, claro que lo que podría resolver los podría resolver porque él fue el que los creó. Probablemente Marijuán investigaba por denuncias suyas o de Stolviser cuando la líder del GEN era su socia en el Frente Renovador. ¿Qué tiene para decir el ministro? Ayer, 29, ¿sabes qué comimos? Niokis de la campaña. De la China. Y Margarita no la ve más a Margarita, se ven más a usted. No, hace rato que ya no... Porque ella ya ganó igual. No sé en qué partida estará. Claro, bueno, y usted más o menos lo mismo, querido. Pero logramos igual mucha onda con los chinos con el tema del fútbol, con la caloneta. Ah, sí, claro. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. ¿Y sabés cómo le dicen a Messi allá? ¿Cómo le dicen? Le dicen, ya se trinca Mbappé. ¡Ay, Dios! Está contento el ministro, qué divino. Y cuando vieron el monumento a Gallardo, ¿sabés qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ya destaca a Yuchotas. ¡No! Pero por favor, van a limar ahora, ¿viste, Willy? Sí, también. Se han hecho nada. Hay que buscar un rabino. Totalmente, sí, lo van a animar con todo. ¿Sabés cómo lo conocen a Jorge Macri allá? Porteño de ley. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Sí, está bien. Qué bochón. ¿Y a usted cómo le dicen? No hable de usted cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Está caí, panquequito. Ah. Bueno. Carlos, la rompiste con este artículo. Muy bien, Carlos. Carlos, muy bueno. Qué aplausos, Carlos. Tante gracia lo hice por ustedes. Qué bueno. Y sobre todo por ella. Con Amelia. ¿Por quién? Sos el mejor, Carlos. Te juro que sos el mejor. Perdón, el sol. Cuando se iba tecleando, pensaba, tengo que hacerlo largo, extenso y con mucha data para que después Amelia se va a ver. Es una cosa horrible. Es una imagen que no quiero que nadie guarde en su mente. Sé de ley. No, no, yo de ley. Tengo que vivir parrafadas. ¿Por qué? Es impresionante. Para que después Amelia quede extasiada. Para que después Amelia quede extasiada. Usted es como la azafata. Usted debe ser una fiera. Tremendo. En serio, usted debe ser una fiera. Esa extensión en las ideas. Esa intensidad. Por favor, no concretemos. Que todo quede flotante. En lo platónico, no. Eso es un ensalto único. Ya le dije que no va a ser tan fácil. Porque una vez que concretemos, se termina la fantasía. Bueno, pero usted tiene que hacer mérito todavía, Carlos. Te falta mucho. Ustedes piensan que porque es bonito, perfumado, es amigo de Willy. Bueno, lo de bonito. De Nelson, ¿no? Bueno. Elegante. Tampoco un rubio, Dios mío. Bueno, está mejoradísimo. Chicos, es elegante. No puedo igualar igual tu belleza. Ay, qué divino. Nos vamos, porque estamos de más. Sí, sí, sí. Qué horror. Bueno, quiero... Pero me alegra que se haya un rubio. Estamos en la redacción, le tiran los perros ahora, ¿no? En la nación. No, no, no. Me dicen, ahí va el novio de Amelia. Ah, muy bien. Y vos no le das bola, Amelia. Muy bueno, muy bien. Amelia está en mérito. Muy bien, muy bien. Tan burcona. Un abrazo grande para el amigo Mario Fama, que nos mandó este chiste. Le dice, Carlos sobre las idiosincrasias. A ver. Las Naciones Unidas convocaron a equipos de estudiantes universitarios de todos los países para que cada equipo presente una monografía sobre el tema El Elefante. Mirá. Se realizaron tres reuniones generales explicatorias y cuando no hubo más dudas... Ah, mirá. ...los equipos tuvieron siete días para presentar su trabajo. Lo que las Naciones Unidas buscaba y lo logró es que cada uno lo hiciera de acuerdo a su particular idiosincrasia. Claro. Los norteamericanos presentaron un pequeño librito o manual encuadernado que se titulaba All About the Elephant. Muy bien. Los alemanes presentaron sesenta y ocho tomos encuadernados en cuero. El primero se titulaba Un brevísimo y somerísimo estudio sobre el elefante. Primer tomo, La oreja izquierda. Los franceses presentaron un libro titulado L'Amour et l'Elephant. ¡Ah! Los japoneses presentaron dos libros, Cómo copiar elefantes y El elefante transistorizado. Los holandeses presentaron variaciones sobre quesos a base de leche de elefanta. Los ingleses presentaron God Save the Elephant. Los portugueses presentaron un ensayo llamado Los elefantes más poderosos del mundo son los elefantes lusitanos de Angola y Mozambique. ¡Tremendo! Esa narrativa. Muy buena. Los españoles presentaron dos libros, Esencia y Presencia y Constancia del Elefante y El Elefante Católico a la Luz, De las doctrinas de Santo Tomás de Aquino y San Francisco Javier. ¡Qué bueno! Y cuando le preguntaron a los argentinos por su trabajo sobre el elefante, Contestaron, ¡Uy, la puta madre era para hoy! ¡No! 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 ¡No!